Hemos venido a cenar con los niños Pero tú no tienes tantas arrugas como tenemos algunas Bueno, bueno, ya voy teniendo Hemos venido a la casa japonesa, a un restaurante japonés Ellos no lo conocen y hemos venido a enseñarles Aquí Tania, que está muy guapa Y muy cerca Y muy cerca Y bueno, esto es una ensalada Sunomono creo que se llama, una ensalada de petino que está buenísima No te hagas sopla, Charo No me hago sombra, marido Lo pongo encima, lo pongo aquí ahora Esto se llama paripuri Y nos han dicho que lo cojamos con las manos Yo cojo el mío ya No me saques, no me saques Ya Tiene muy buen color, me gusta Es como muy Marroncita Es poco oscura, pero bueno Es poco oscura Ese es tuyo, que lo has tocado Bueno Y la pieza más pequeña, por listo Gaviota viajera Surcando el viento En la desconexión encontró su momento Charo y Carlos sin miedo a soñar Junto a Kemal El mundo es su hogar Gaviota viajera sigue volando Aviso importante a todos los seguidores de Argentina Hemos cambiado por petición popular la cita de Tigre Ha sido mucha la gente que habéis protestado Que Tigre está muy lejos Que a los que estéis en la ciudad tenéis que coger mucho transporte público En fin Que ante tanta protesta Hemos decidido cambiarlo Y va a ser en el planetario de Palermo El mismo día 7 de septiembre A las 11 de la mañana Pero en el planetario de Palermo Para que lo sepáis Si sabéis de gente que quiere ir Decídselo Me imagino que de aquí al día 7 Todo el mundo se acabará enterando Pero Cambio Planetario De Palermo Bueno Y buenos días Vamos a ir a la casa A lavar ropa Porque aquí está estupeada la lavadora del camping No sé si no es lavadora Así que voy a ir a la casa a lavar ropa Y esta noche salimos a cenar con nuestros amigos de aquí de Portugal Con Carlos y Sonia No tengo nada más que contaros Aunque no te guste Nada Quieto ahí Sucio Eres muy sucio Muy sucio eres Quieto aquí Sentido ¿Dónde se meterá? ¿Dónde se meterá? Que Quieto ahí No le gusta Este está lleno de abrojos De 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 resina De todo Aguántate Aguántate Jodido Venga Chita Por haberte dejado Pero te has dejado Pero bueno Hola Roger ¿Qué? Que te gustan mucho los armarios O quieres salir del armario Cuéntanoslo Anda Mira que bonito Mira que bonito es Bueno Nos hemos venido A dar un paseíto Por la zona histórica Que nos encanta ¿Verdad marido? Que nos encanta Setúbal Sí ¿Tienes ganas de pasar el año que viene Dos meses aquí? No sé Tanto No lo sé Largo te lo fío Se está gustito Allá la sombra Si lo sé Todos los años Os saco a que mal Pero es que está tan bonito Allá en el tejado Normalmente tomamos Una cervecita aquí Pero hoy hemos decidido Irnos Al 100 montaditos Que las cervezas Están muy frías Y los montaditos Muy ricos Pues va a ser que no Porque hemos llegado Y está cerrado Nos ha dicho el hombre Que abre a las 3 de la tarde Y lo feliz que está mi bebecito En la silla de sus papis Aquí a la sombra Con esta brisita Adiós cariño Hoy estamos en la zona De la plaza de toros No es zona céntrica Ni turística De hecho la plaza de toros Tiene una pinta abandonada ¿No Carlos? Sí, no Vamos, no sé Ahora miramos Brasa Carlos Relvas Uy, perro ¿Y por qué estamos en esta zona? Porque venimos a un restaurante Con nuestros amigos Un restaurante que nos han aconsejado Los niños, curiosamente Sí, porque los niños ya saben Más de septiembre Que nosotros Lo gracioso de la zona Es que tiene así como piquitos Con los ladrillos Y todas las casas de alrededor De alrededor son iguales Son iguales Este es el restaurante al que venimos A Fallena Bueno, el restaurante es muy bonito Tiene muchos detalles muy agradables Estamos en la zona de la plaza de toros Pues claro que es de carnes Y aquí como veis Mucho cencerro Hola Rizol de Camarau Vale, que lo diga otra vez Rizol de Camarau Es muy difícil el portugués Aquí están Sonia y Carlos Hola Nuestros amigos Las chicas Bacalao con feillado La fraldiña viene con un montón de cosas Claro Una fraldiña La cual de comer de aquí Carlos Carrillera De cerdo ibérico Por concreto Y otro Carlos Una fraldiña Que todavía no ha llegado Esta es la fraldiña de Carlos Mola Mucho Carlos Es muy famoso 15 millones ¿Qué tal estaban tus carrilleras? Mis carrilleras estaban sensacionales Sensacionales Como crema Suave 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 Carlos ¿Qué tal estaba la fraldiña? Estaba muy buena Muy buena Muy muy buena ¿Qué tal estaba el bacalao? Encantador A mí me gusta Encantador Encantador Está satisfeita Está satisfeita Encantador Nunca he dicho yo de una comida Encantador Por favor Hay que Es que Bueno Aquí Aquí es que Las palabras Bueno Y hace un momento Nos ha dicho Que cuando Uno come mucho Que está satisfecha 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 Bueno pues Por cierto Carlos Se ha comido La carne A la Argentina Se la han matado Tres o cuatro veces Por lo menos Y estaba ya No quedaba Ni rastro Del color rojo Que tiene que tener La carne Nada Pero Dice que estaba rica Yo la he comido Antes de matarla tanto Y estaba rica A ver la del Satisfyer Si Lo batallao Estaba Muy rico Muy rico Muy rico Muy rico Lo he fe Estaba muy rico Encantada El sateu Estoy satisfeita No 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 Pudín de abades Que es como Un tocino de cielo Una molotov Que es gigante Como su escote Y no no Y Carlos Se ha tomado Una crepe Con nata Y caramelo Y caramelo Bueno Nos están sirviendo Un moscatel De Setúbal De Setúbal Que aquí el moscatel Es la bebida Más popular Que existe Que yo siempre me creía Que era algo español Pues no No sé si será español Y de Setúbal Pero de Setúbal De Setúbal es ¡Suscríbete al canal!